Y la cosa suena ra Scooby Doo Pa Pa Y el Pum 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 Y la cosa suena ra Scooby Doo Pa Pa Y el Pum 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 Tu quieres hooka, pásamelo a 20 Tu quieres hooka, pásamelo a 20 Tu quieres hooka, pásamelo a 20 Si no, te voy a romper los dientes Tu quieres hooka, pásamelo a 20 Tu quieres hooka, pásamelo a 20 Tu quieres hooka, pásamelo a 20 Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no, te voy a hacer tu lío aquí mismo ¿Qué fue? Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te voy a romper los dientes Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te voy a romper los dientes Pasa la manguera The boys not hot Men's never hot Perspiration cream Tripa de bollo No hay que poner en el nalga Chubby love Dame la vela de la luz Dolby Studio Ha 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!